Obras específicamente, están todas en obra, las que estaban paralizadas se retomaron y las que no estaban iniciadas, como el acueducto de 600, el acueducto de la calle Bransen, el acueducto de 315 de Grunberg a Punta Alta, están todas iniciadas. La última que nos faltaba reiniciar, está reiniciando hoy, que es la obra que va de la cisterna de Plata Patagonia, el acueducto hasta la zona alta, bueno, no me acuerdo el nombre, exacto, que ahí va con otra cisterna y ahí hasta Chañares, Bosque Alto, ahí me salió. ¿Qué van a permitir estas obras? A ver, depende cuáles, digo. A ver, nosotros lo que, del plan de obras lo que tenemos hoy en funcionamiento es, el acueducto de 600 que va a trasladar más agua del dique hacia Grunberg, esa agua hoy no la teníamos, con lo cual eso va a liberar Patagonia, o sea, la de Grunberg va a ir directamente del dique. Eso no va a estar para el verano a pleno, pero va a estar muy avanzada. Después, el nuevo módulo potabilizador de Patagonia, sí va a estar para fines de diciembre, primeros días de enero, con lo cual va a potabilizar 10%, entre 10 y 12% más de agua, con lo cual vamos a tener más producción. Todos los recambios de cañerías del centro de la ciudad están todos retomando, están todos tomando, con la idea de que estén casi todos terminados, están todos en un 50, 60%, con lo cual van a estar casi todos terminados para el verano. Eso que nos va a permitir es que esos 80 y pico kilómetros de renovación de cañerías van a tener menos pérdidas, o sea, que vamos a transportar más, vamos a producir más en planta Patagonia y vamos a tener menos pérdidas. ¿Se va a notar la mejora este verano? Sí, no una gran mejora porque, digamos, de las obras que van a estar terminadas para el verano, la única segura, segura es la planta Patagonia. ¿Estamos en las otras? No. Después, por ejemplo, la de planta Patagonia, alto de Chañar, Chañar es alto, la parte alta de Bahía, esa va, recién está recomenzando ahora. El acueducto de la calle Bransen también comenzó y está pleno con la obra, eso tampoco va a estar para este verano. Por lo cual, para este verano, la que sí va a estar segura es la ampliación del módulo de planta Patagonia. ¿Y los recursos económicos están garantizados para continuar con estas obras? No tenemos ni un peso de deuda con ninguna de las empresas, lo pueden hablar, hay empresas bahienses en las obras. Ahora, esto, casi todos son créditos de la CAF, salvo la planta Patagonia, que es dinero de rentas generales. ¿Los pozos de San José, Néstor? Los pozos de San José, APSA ya los licitó y está comenzando con las obras en estos días. San José y Cabildo, que son, ponerlos en funcionamiento, eso es una inversión de APSA propiamente dicho, no parte del crédito, que son 800 millones más o menos, que van a estar para el verano también. ¿Lazos? Eso va a estar para el verano. Me dice algo secundario, pero los vecinos, por ahí, más allá del agua, también el tema después de las reparaciones de las veredas. Hubo un comunicado hoy de la empresa, ¿cómo están con ese tema? Me deciden las reparaciones de donde se hizo el recambio. Bueno, eso está todo en proceso, eso se tiene que arreglar absolutamente todo. ¿Cuál fue el problema? ¿Y quién va a hacerse cargo, perdón? No, no, eso es la empresa contratista, no APSA, no, no. APSA arregla las pérdidas. Los recambios de calería son las empresas contratistas que ganaron la licitación por la IPAC, eso no es remuncia de APSA. Recordemos que todas esas obras se paralizaron en diciembre por la devaluación, hubo que renegociar contratos, con lo cual han ido comenzando en los últimos tiempos. Pero eso va a tener, todo va a terminar arreglado porque eso sí es crédito de la CAF y eso no tiene que ver con APSA. Lo de APSA son las pérdidas. Que APSA licitó antes de ayer y ayer, en dos módulos para la plata y para la vía de Blanca, un nuevo método de reparación de pérdidas. Que salimos de un método que tenía que ver con una licitación abierta para ya ir a teledireccionado y decir, che, esta, esta, esta y esta. Con un refuerzo de cuadrillas que APSA también ha contratado más personal para mejorar. ¿En Bahía se va a notar ese refuerzo de cuadrillas también? Sí, se va a notar. El refuerzo de cuadrillas, la única ciudad que le permitimos nombrar gente nueva es a Bahía. O sea, Federico Zubieres siempre nos dice, necesitamos la ciudad seca. Porque la sobra está bien, pero si tenemos las pérdidas, bueno, entre el recambio de cañerías, que está en marcha, más el arreglo de pérdidas que tiene que hacer APSA, vamos a ir mejorando pauletín.